¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Maverick y estamos aquí en un nuevo episodio del modo Mi Jugador NBA 2K21 chicos En el anterior episodio nos quedamos en un punto crítico Tuvimos una pequeña lesión, se nos torció la rodilla, quería jugar Maverick Pero el entrenador le dijo, no, no vas a jugar porque no estás al 100% Prefiero que descanses este próximo partido y que al siguiente estés al 100% Pero ¿qué pasa? Que ese partido es un partido muy importante en el cual van a haber muchos ojeadores Y Maverick quiere jugar, además ha estado hablando con el ojeador, con Archie Que parece ser que es el que le quiere meter en el mundillo de la NBA Y que puede hablar con las siguientes universidades para dar el paso luego al draft de la NBA Y bueno, parece ser que vamos a trabajar por él porque Maverick le dijo que sí, que vale Que se fiaba de él y que iban a trabajar juntos Pero a mí me sigue sin nover mucho, así que bueno, no tenemos nada más que mejorar Tenemos una insignia de defensa que a favor de rebotes Y tenemos que ver qué pasa en ese próximo partido Si de verdad no jugamos y estamos al 100% O si Maverick va a hacer alguna cosa para intentar convencerle y poder jugar ese partido Así que vamos allá Ay chicos Que no juego, que no juego Que es verdad que no jugaba tú Que estoy lesionado y no juego F en el chat señores F en el chat Al banquillo y a recuperarnos de la rodilla Un partido que era super importante Nos lo perdemos Pues nada Pues nada chicos F Alá, pues nos perdemos el partido Madre mía Que nos perdemos el partido chicos Nos perdemos el partido Yo quiero jugar Entreador, sácame Ay, cuidado Cuidado, cuidado Ojo Qué putada, eh Con eso Nada, creo que estamos perdiendo Sí, tiene cara de que estamos perdiendo Llámame loco Pero tiene cara de que estamos perdiendo De que estamos pecheando fuertemente Pues descanso y vamos perdiendo de paliza Madre mía Casi de 10 Perdemos De 11 Madre mía Madre mía Qué balizón En el vestuario Parece que no hay buenas caras Tampoco Está el equipo hundido, eh Parece ser que el equipo está hundido Aquí otro que parece que se ha hecho un poco de daño Y es un partido muy importante Uff Entrar en el partido y ponerte en riesgo No entrar al partido y estar al 100% para el tornado por invitación Y yo no entro, no entro chicos No me la juego, no me la juego chicos No me la juego Es que si me lesiono puedo estar más tiempo No me la quiero jugar No me la quiero jugar chicos No me la quiero jugar Soy un pussy Sí Yo siempre he jugado lesionado Muchísimas veces he jugado lesionado Cuando he estado en el fútbol Y no es bueno chicos Recuperaros al 100% antes de volver a jugar Porque os podéis hacer la lesión peor Os lo dice alguien que se ha lesionado Del tobillo De la rodilla Que ha tenido lesiones bastante duras Eh Os lo dice alguien que sabe de lo que habla No juguéis lesionados No vale la pena Mejor que juegue un compañero tuyo al 100% Que tú al 50% Da igual que seas el puto amo de tu equipo O lo que sea Apoya a tu equipo en lo que sea Pero no juegues lesionado Porque juegas con miedo Juegas al 50% Y no vale para nada eso Por mucho que quieras ayudar al equipo Ayúdalo mentalmente Dale, ánimos Bueno A ver que pasa Ahí está Madrid está haciendo bien Está anónimo Se está ayudando Está siendo positivo Luego a lo mejor se pierde igualmente Pero al menos No sé He intentado ayudar al equipo Lo máximo posible No tiene pinta de que estemos ganando Eh No tiene pinta de que estemos ganando Cuarto Cuarto Y vamos 46 64 Ah no Bueno se ha acabado ya el partido Vale pues nada Palizón que nos han pegado Obviamente no tenemos puntos Porque no hemos jugado Lógicamente Y veros que sucede ahora A ver que pasa con esta decisión Que hemos tomado Porque claro Si hubiéramos entrado Deduzco que hubiera pasado otra cosa Pero al no haber entrado A ver que pasa ahora en la historia No sé Si nos eliminan o que Universidades interesadas Claro No sube Porque no hemos jugado Lógicamente también Vamos a ver que ocurre chicos No sé No sé si he tomado La decisión buena Pero para mí sí que lo era Lo sé Lo sé He hecho lo correcto El entrenador me cae bien Y el entrenador La verdad que me cae bastante bien Es muy majete El entrenador La verdad que me cae muy bien Vale chicos Barclays Center Ojito Porque esto creo que Es el torneo de invitación Si no recuerdo mal Creo es el torneo de invitación Vale chicos Sí Creo que lo es Lo hemos hecho bien Hemos hecho bien Esperándonos chicos Hemos hecho bien Esperándonos Vale 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 Este es el partido importante Señores No podemos pechear Me siento estrés Barclays Pero eso es ok Porque no estoy jugando Mira Un gol sería ideal Pero las habilidades Importan Sabes Positivas Positivas Tempo Tu opinión En los warmups Tu enfocación En los huddles Cada jugador Es una inversión Y van a tratar de obtener Todos tipos de intel Para asegurarse Que eres una buena Fica Ok Este es el bobo Que va de sobrado Y de marketing Y de todo Yo Heard Estaba jugando Pero Tengo que verlo Con mis ojos Sí Es bueno verlo Es bueno verlo Vuelve Esto es lo que Vuelve En la mesa ¿Qué tal? ¿Qué tal? En Nueva Orleans En Nueva Orleans En Nueva Orleans Es bueno Voy a ir a disparar Ok ¿Ves a ti en el piso? Sí Bueno, bueno Parece majo Por lo menos No me ha vacilado Ni nada Así que parece maje Sé que eres tu amigo Pero tienes que ser Focarse Llegarlo y el mundo Va a abrir Para ti Ok Tienes que ir Ahora Estoy serio No, estoy serio También, hombre Es solo El pein en tu nec Es bulging Ahora mismo Y estoy preocupado No hay pein En mi nec Es bulging Bueno, vamos a ver Perdón Uy, ahí ha habido mal rollete entre nuestro entrenador Y a Arche Muy mal rollete Muy mal rollete ha habido ahí, chicos Por cierto, jugamos en la cancha de los Brooklyn Nets Maravilloso Ha habido muy mal rollete entre nuestro entrenador y el otro, eh Y yo me fui más de nuestro entrenador, que es muy mal jefe Más que en el otro, por mucho que nos ha ayudado Me fui más de nuestro entrenador, eh Llámame loco Vamos allá, señores Hay que ganar sí o sí Hay que hacer un muy buen partido Let's go, gente No, me la ha quitado Vale, uff Primer rebotito Vale, bien, bien Comenzamos guay Vale Otro rebotito para nosotros Vale, llevamos dos rebotes De momento llevamos más rebotes que nuestro compi, eh Ojo Sí, sí, sí Dale Vale Vale, Mabri Buena Buena Rebote ya la contra dos puntos Así sí Ojo Como entró Puuu Madre mía Venga El matazo Hacía bastante gracioso un mate, eh, chicos Hacía bastante gracioso un mate Ya tocaba Ya tocaba Machacar el aro Con macháquete Que te estamos metiendo a ti, crack Madre mía No está haciendo nada el cop este El crack este El crack este que tanto equipa de crack No está haciendo ni el huevo Ojo El rebote Fuera Tira Vale Uuuu Madre mía Rebote, asistencia fuera Y triplazo Va Jugadón, eh Jugadón Y estamos ya en a menos, eh O sea, va Estamos con un partido de locos Partido de locos Vale, como entró BOOM Vámonos Qué matazo, chaval Qué volvido por detrás Y el más espectacular Ah, de locos Toma Y lo he metido Eh, no preguntéis cómo he metido eso Pero lo he metido Qué potra, tú Toma la chapa En toda tu cara Venga, crack Ahora vas y lo cascas Sí, sí Venga Y te cojo rebote en tu cara Bueno, bueno Este lo estoy ¿Quién es este? ¿Quién es el cop este que iba tanto de crack? ¿Quién es el cop? Este ¿Quién es? No No te conozco Toma Para adentro Otra vez Madre mía Estoy metiendo cada punto Que ni yo me lo estoy creyendo Como lo estoy metiendo Madre mía Vale Ojo Buah Vaya pase ¿Habéis visto ese pase? ¿Habéis visto ese pase? Por favor ¿Habéis visto ese pase? Por favor Eh Ha sido de locos O sea Y encima me saco el dominio Nada, nada Eh Bueno, te la robo en tu cara Venga, me piro con el balón Y espérate que no te hago un hijo también ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Vale Mate Y dos más uno Nah, no pueden conmigo chicos No pueden conmigo No pueden conmigo Voy a intentar tirar con el Justin ¿Vale? Que es tope de complicado Nah, es súper complicado Es que no se puede Toma Chapa Uh Voy a la chapa Lo acabo de hacer a ese Venga Para tu casa, crack Se había hecho un verde El tío se había hecho un verde Pero no He dicho yo No Vale Estoy delante Toma Toma Para ti Para ti Métela Métela, hombre No Toma El robo Jaja Bueno, llevo como tres robos en este partido Es brutal lo que robo, tío Joder Siendo pívote Vale, tira Que estás solo, crack Vale Asistencia Vale Asistencia Nada Tenemos el A+, A tope O sea Nos hemos marcado un partido espectacular Un partido de locos No podríamos haber hecho mejor partido Hostia Otro robo casi, tío Otro robo casi, tío Otra vez le vuelvo casi a robar Nah Soy el genio de los robos, eh Vale Vale Lo tenemos Facilito Contrarme bajito del equipo contrario Dos puntos más Catorce puntos Nada De locos, eh El partido Ganamos Encima de paliza Me hago un partidazo Bueno No sé quién es el no pese Que iba de crack Pero no te conozco, eh No sé quién eres No te conozco Toma Otro robo Es que la roba está sin querer, tú La roba está sin querer Soy tan grande Y tan, tan monstruosamente Claro Si es que Claro, claro, claro Dos puntos más Nah Voy sobrao Voy sobrao Voy sobradísimo Claro que sí Qué partidazo, chaval Qué partidazo, chaval Es que nos salimos Nos salimos Pues ahí está Tenemos el partido Ganamos Vamos a ver cuántos puntitos Tenemos nueva mejora de atributo disponible Vamos a subir en finalización Vale Subimos en finalización, chicos Vale, vale Tenemos insignia de finalización Que obviamente va a ser el finalizador en contacto Y 4773 puntos de defensa, eh Madre de Dios Lo que defendemos, chavales Lo que defendemos Lo que defendemos Y a ver Más universidades Ahí está La de los lobitos me gusta, eh La de los huskies Me gusta mucho, eh Yo tengo que decirlo, eh La de los huskies Me gusta bastante Me encanta porque aquí en las cinemáticas El tío es tope de bajito Y luego en el partido era igual de alto que yo, ¿sabes? Porque era pico Bueno, parece que tenemos un rival Que es bueno Que no es un cabroncete Ojo, un mes después La universidad Parece ser que vamos a entrar ya en la uni, eh, chicos Parece que vamos a entrar en la uni Y ahora supongo que habrá que escoger, ¿no? No, 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 no ¿Dónde te ves el año que viene, Junior? Uf, tenemos que escoger, chicos Hay que escoger Vale Michigan State Spartans Texas Tech Red Riders West Virginia Mount Mountaineers Oklahoma Sooners Gonzaga Bulldogs Connecticut Huskies Syracuse Orange Villanova Wildcats Ojo a los Wildcats, eh Ojo a los Wildcats Florida Gators Yucla Bruins Eh... Yo lo digo muy claro, eh, chicos Eh, muy, muy, muy Muy claro, chicos Eh, yo soy... Me encantan los Huskies Es mi animal favorito Ese icono, además, es brutal O sea, es tope de bonito Lo siento Pero yo me voy a los Huskies Yo quiero irme a los Huskies A Connecticut No sé dónde está Pero quiero ir a Connecticut Con los Huskies Let's go, gente Let's go Ah, que tú puedes decidir Cuando quieres entrar en el draft Yo pensaba que era cuando pasaban cuatro años En plan, algo así Chicos, se viene la Uni Se viene la Uni Let's go Uy, uy, uy Primer día de Uni Primer día de Uni Ah, espérate Que la gente me conoce Y todo, ¿sabes? ¿Esta es la universidad de verdad De Connecticut? De los Huskies O es en plan Una y escogieras A que escogieras Y va a salir lo mismo Porque estaría guapo Que depende de lo que escojas Salir a diferentes universidades por detrás Pues ahí está, sí, chicos Universidad de Connecticut Proyección del draft Final de segunda ronda Mitad de segunda ronda Principio de segunda ronda Final de primera ronda Fijo en primera ronda Supongo que ahora Pues nos tocaría ir jugando poco a poco Y pues ir sumando puestos Hasta poder estar fijo en primera ronda Y luego pues de ahí ya A la NBA Dicho esto Vamos a subir Finalidad en contacto Obviamente Ya que tenemos nueva insignia Nos queda poco ya Pero yo creo que en el próximo partido Si hacemos un buen partido Otra vez en defensa Conseguimos otra insignia más de defensa Se sube muy rápido La hora de defensa Y chicos Pues creo que No sé si tenemos moneditas Supongo que sí que tendremos moneditas Del último partido Pues vamos a subir un poco más La defensa interior Sí, vamos a subir la defensa interior Para mejorar ahí la defensita Y a ver si nos sube la fuerza ya poco a poco Que tenemos muy poca fuerza de momento Por cierto La camiseta Hola Está guapísima Fijaos en esa camiseta por favor La Yukon Vamos a ver que guapa la camiseta He escogido bien chicos He escogido bien He escogido muy bien Pues bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Ahora empezará Pues el camino a la universidad Veremos que es lo que sucede Para llegar hasta la NBA Y nada ya sabéis Si llegamos a 1000 likes Tendremos episodio mañana mismo Si no pues bueno Tenemos que esperar un par de días más Y nada Espero que os haya encantado chicos Muchísimas gracias a todos Les suscribiros si no estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!